En el gobierno del gobernador electo Jaime Bonilla, no habrán vacas sagradas y ningún funcionario, sin importar si son del mismo partido, será intocable, aseguró la próxima secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa. El gobernador nos ha encomendado mucho y nos ha pedido que seamos muy imparciales en el sentido de que no hay vacas sagradas. Aquí podrán entrar personas que dicen ser muy correctos, muy íntegros, pero finalmente la secretaría tendrá que revisar y vigilar que los recursos sean eficientes y se destinen a los programas que se están haciendo. Asimismo, Espinosa dijo que serán imparciales y en caso de detectar anomalías, no dudarán en procesar a los funcionarios públicos o secretarios, incluso si son del mismo partido de Morena, ya que deben de seguir el ejemplo puesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente el trabajo que se realiza aquí es para la Cuarta Transformación. Nosotros como la secretaría que vigilará a las demás secretarías, tendremos a bien principalmente denunciar aquellos actos de compañeros morenos que tengan esas acciones. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo. Los morenos finalmente hemos estado luchando no por un año, por muchos años para llegar a este gobierno para hacer el cambio. La transformación ya está, lo único que tenemos que hacer es vigilar que verdaderamente se lleve a cabo. Si existiera alguna anomalía por parte de algún compañero del partido, bueno, pues serán los primeros que tendrán que salir, como lo ha hecho Andrés Manuel. Nos ha puesto el ejemplo y lo mismo tendremos que hacer nosotros. Por último, Espinosa precisó que revisarán la manera en que se sube la información al portal de transparencia, ya que en el pasado no se realizaron hallazgos importantes. Si bien es cierto que existe ya y hay una plataforma en base a la transparencia, nosotros nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que no existe un vínculo con el contralor interno en el cual nosotros podamos verificar que la información que se sube a las páginas de transparencia sean las idóneas o las que de verdad debemos detenar. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirad Informa.